¿Sabías que los alimentos procesados contribuyen a la diabetes y a la acumulación de grasa? Get Up trae para ti Paleo Diet, la dieta rápida más natural de Get Up. Nuestros especialistas viajaron hasta el origen de la humanidad para crear una dieta completamente natural, libre de alimentos procesados dañinos para tu salud. Pierde hasta 5 kilos en 2 semanas en una dieta ideal para ti. Que no temes a los desafíos para alcanzar tus objetivos. Nuestro servicio exclusivo incluye Desayuno Dos snacks para las horas entre comidas Almuerzo Cena Un pack de semillas de chía Y dos litros de agua mineral. Además tendrás acceso a distintos servicios adicionales como Nutricionista de cabecera a las 24 horas del día Acceso a intranet con videos y tips saludables Y el servicio de delivery con la calidad que nos caracteriza. Si eres una persona muy sedentaria y disciplinada, Paleo Diet es la dieta para ti. Nuestro programa de 1300 kilocalorías te ayudará a perder hasta 5 kilos en solo 2 semanas. Para premiar tu preferencia, te daremos sin costo alguno nuestro kit de bienvenida, que te ayudará a alcanzar tus metas y cambiar tu vida por completo. El kit de bienvenida incluye El kit de bienvenida incluye El kit de bienvenida incluye Contómetro de pasos por día Cinta para automedición Un pack de semillas aceleradoras Y un pase para 3 días de gimnasio Cada mañana llevaremos a tu puerta la alimentación completa de Paleo Diet Envasada y lista para congelar o calentar en el microondas Sé parte de la comunidad saludable más grande de Lima Habla con la persona que te mostró este video y empieza a cambiar tu vida Con Paleo Diet Con Paleo Diet De Get Up Emulsarse Bienvenid El kit de bienvenida Emulsarse podcast